se daba mal de comer a nuestros mayores y se les trataba de manera muy respetuosa en nuestra ciudad. Y llegó una pandemia y se abandonó a nuestros mayores a su suerte. Y fue algo que no pasó de la misma manera en los distintos territorios de nuestro país y que además se agudizó mucho más en aquellas residencias que estaban gestionadas de manera externa.